Digo, los que quieren compartir con los marchantes, denles dinero porque aprovechando estas circunstancias de la marcha algunos enemigos de la patria, algunos de estos fujimoristas comparten alimentos intoxicados. Tengan en cuenta eso especialmente nuestros amigos que vienen recorriendo gran parte del país para llegar a Lima. Entonces el fujimorismo es así. Y vienen a traer alimentos contaminados, intoxicados, mejor dicho, con venenos. Entonces no les reciban a cualquiera no reciban alimentos en el calle, que en las marchas anteriores se vio esa situación donde estos tipos y tipas estaban con una sonrisa hipócrita dándoles comida a la gente, pero eran alimentos contaminados e intoxicantes, llenas de sustancias que después causaron agravios en los cuerpos de las personas que inocentemente les recibieron comida a los enemigos de la patria. Que todos tengan muchísimo cuidado también con eso. Hay que estar atentos, estamos en paz, pero los violentistas de siempre los que asesinaron a los niños, los que castraron a los hombres de nuestro país los que verdaderamente usan la violencia en los sistemas de comunicación para cerranear, para cholear, para aterrujear, para expresar su racismo y ahí hay que estar atentos. ¿Listo? Estamos en una nueva etapa, en un nuevo momento de la historia y así como sacamos a la dictadura asesina de Morales Perrientes y así como sacamos a la dictadura asesina de Alberto Siguibori y a la dictadura asesina de Merino la dictadura asesina de Merino debe ser metada por la letrina de la historia la dictadura asesina de Bonoarte y la restriccada y eso hay que tener que recordarlo para siempre y nunca olvidarlo la dictadura de Bonoarte respaldada por la banda criminal buquemolista y por sus compinches de Avanza País Renovación Popular Alianza para el Congreso y Acción Popular Por ahora este es mi mensaje ¡Fuerza compañeros! 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 sentados en su casa sin hacer nada, que simplemente se dedican a hablar y nunca hacen nunca la acción, siempre hablan, 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 pero nunca salen a la acción. ¿Por qué no salen a marchar? ¿Por qué no defienden a su patria? ¿Por qué se sienten tan cóminos con este gobierno adecino? ¿Por qué se sienten tan cóminos con este congreso que solamente se dedica a robar? A robar tu propio dinero, de los impuestos que ustedes pagan, se me ayudan, y siendo tan felices ahí, siendo vagos, vagos, vagos. ¿Por qué marchan? ¿Por qué no se quedan en trabajo? ¿Por qué no se van a trabajar? Eso no es lo que se sabe decir. Eso es lo que yo creo que yo también que estoy de una de esas maneras, de una forma de que, pero una vez, porque yo no sería tan idiota en el detenerme, en contra de mis hermanos que están luchando, poniendo en riesgo su propia vida para el territorio del país. Tratando, puede tomarle foto a los ciudadanos. Tratando, puede tomarle foto a los ciudadanos. ¡Vamos, chicos, comparta! Comparta la transmisión, comparta la transmisión. ¡Suscríbete!